Bueno, hoy ya vamos a hablar de ese tema, diseño industrial y Fab Labs, transformación de productos y cultura global. Les voy a contar un poco la historia de cómo he empezado con el tema de los Fab Labs. En el 2009-2010, Beno Juárez y yo obtuvimos una beca para estudiar el Fab Academy en el Fab Lab Barcelona. A partir de esa beca, que fue con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y el MIT, gracias a esa beca pudimos estudiar un año lo que es el Fab ACM. Luego regresamos a Perú en el 2010 para poder implementar el primer Fab Lab en la Universidad Nacional de Ingeniería, que era el Fab Lab Uni. Este proyecto tuvo una duración de dos años y nuestra responsabilidad fue difundir el concepto del Fab Lab, que es democratizar el acceso a las herramientas de diseño y de fabricación digital. Entonces, a partir de ese año es que se han ido implementando distintos Fab Labs en varias universidades, principalmente en Lima, para empezar, aunque ya se está difundiendo a otras regiones. En esta foto pueden ver varios integrantes de la red peruana de Fab Labs, representan distintas universidades y bueno, eso ya les voy a comentar en un momento. Bueno, también soy parte de un programa que es La Gran Idea, es un programa nuevo donde estamos tratando de promover lo que son los inventos y los emprendimientos peruanos, y es todo un reto porque, bueno, yo participo como jurado, pero el reto ahí es poder identificar los proyectos. No es nada fácil. No es nada fácil porque no hay mucha costumbre de difundir o comunicar los productos que se desarrollan en las universidades, entre otros detalles. Pero bueno, igual lo menciono porque es importante rescatar que hay medios de comunicación que se están preocupando por la discusión de este tipo de eventos. Bueno, también otro detalle importante es que somos parte de la red de Fab Labs. No, perdón, esta es una imagen que representa lo que es el Laboratorio de Creatividad e Innovación de Promperú. Somos tres personas. Ahí está José Arciniega. No tenemos fotos, así que estamos usando unos dibujos. José Arciniega, que es el comunicador del equipo. Luego está Elizabeth Albarracín, ella es diseñadora industrial, que apoya principalmente en la enseñanza de metodologías de diseño. Y también está como facilitadora cada vez que desarrollamos sesiones de trabajo colaborativo. Bueno, y yo, que estoy a cargo del proyecto, como coordinador del laboratorio de Promperú. Entonces vamos a empezar un poco con lo que es Promperú Lab. Somos un equipo interdisciplinario. Somos pequeños, no pequeños, sino somos pocos. Un equipo interdisciplinario y lo que buscamos es ayudar a los colaboradores promperuanos a imaginar, explorar, co-crear, iterar, desarrollar e innovar en la generación de propuestas para la cultura organizacional. En Promperú acorre a los retos y tecnologías del siglo XXI. Bueno, estos son nuestros objetivos. El objetivo principal es fortalecer la cultura e innovación centrada en el usuario con, para y por los colaboradores promperuanos. Y tenemos cuatro objetivos específicos. El primero es fortalecimiento de las habilidades del siglo XXI, que son propuestas por el World Economic Forum, que son la creatividad, la comunicación, la colaboración, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Luego está la generación de espacios y momentos para pensar fuera de la caja. Luego está la implementación de soluciones innovadoras y escalables, ya que nosotros empezamos con pilotos y esos pilotos luego se los, de alguna manera, entregamos a las áreas usuarias para que lo implementen en toda la organización. Y finalmente está el hecho de reforzar la cultura de gestión del conocimiento, que implica lo que es las lecciones aprendidas, conocernos entre nosotros como colaboradores, cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras habilidades, etc. Y estamos enfocados en cinco transformaciones. La transformación de herramientas, que es la difusión de metodologías, materiales y actividades. Transformación de espacios. En realidad nosotros estamos ubicados en el tercer piso de Basadre. E incluso el segundo piso también se está transformando en un laboratorio, porque buscamos que haya un espíritu más colaborativo, más de trabajo horizontal entre todas las personas. Estamos haciendo sesiones no solamente con los colaboradores de PromPerú, sino también con los usuarios finales, que son los exportadores y los turoperadores. Luego está la transformación de generaciones, que implica un intercambio de información entre los nuevos perfiles, es decir, los millennials, que suelen ser más digitales, con los baby boomers, que cuentan con mucha experiencia dentro del sector público y de la organización. Entonces generamos dinámicas para el intercambio de información. La transformación de origen, que es el trabajo colaborativo con todas las personas de todo el país y gente de otros países, que en realidad es lo que vamos a hacer ahora. Y la transformación intersectorial, que es un vínculo con otras entidades públicas y la academia. Que, bueno, en este caso está en los institutos y las universidades públicas y privadas. Entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación. Quiero saber si es que ahorita todos están con su celular. Pueden entrar a... quisiera saber si pueden entrar a esta página, que es Slido. ¿Tienen celular todos? ¿Todos pueden entrar? ¿Alguien tiene un problema? Tenemos cinco minutos para esta dinámica. Cuando ingresen a Slido, ahí lo que tienen que hacer es... Entren al buscador como slido.com y tipean ese código. Vamos a entrar... Entonces, nuestra primera pregunta... Acá me he adelantado. Esta es nuestra primera pregunta. ¿Qué es diseño industrial? Y vamos a abrirla... Ahí está. ¿Han podido ingresar? ¿Sí? Ya, entonces, ahí les pido, por favor, que ustedes den su punto de vista con una palabra de qué es diseño industrial. Todavía no veo a nadie conectado. Yo me voy a dar cuenta cuando estén conectados, cuando los números cambien. Porgarita dice cero, cero, cero. Entonces, si veo uno, significa que ya se han podido conectar. Ingresen a slido.com y luego pueden ingresar con un código. El código es T138. ¿Todo bien? Bueno, ya hay una... Lleguemos a cinco, tal vez. Somos más, pero lleguemos a cinco. Bueno, van tres. ¿No? Lo que me gustaría saber, les repito, la pregunta es, ¿qué es diseño industrial? Según lo que ustedes consideren, según lo que ustedes conocen, puede ser con una palabra, ¿no? Una palabra que represente lo que es el diseño industrial. Ya, cinco. No sé si deberíamos llegar a más, o está bien con cinco personas. Cinco personas creo que está bien, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer una pausa con esta encuesta, que es por slido, que les recomiendo también que la utilicen cuando quieran interactuar con el público. Entonces, vamos a cerrar la encuesta y vamos a ver qué es diseño industrial. Ahí está. Entonces, podemos ver que lo que se está considerando como diseño industrial es principalmente innovación, o una innovación. creatividad, innovación, organización, producto, estructura, trabajar, forma, planificar, industria, determinación. ¿No? De hecho, bueno, son palabras que sí están vinculadas al diseño industrial. Y les cuento que diseño industrial es una carrera. Ya, diseño industrial es una carrera que enseñan acá en Perú. Vamos a seguir con la presentación. Es una carrera que enseñan acá en Perú. Hay dos universidades que la enseñan actualmente. Una es la Católica, en la Facultad de Arte y Diseño, y la otra es la Universidad Privada del Norte. Y también se enseña Diseño de Productos en el Instituto Toulouse-Lautrec. Esta carrera es muy importante e interesante porque ayuda a solucionar necesidades reales de un contexto, de un entorno, de una persona o de una comunidad de personas. Y eso se refleja a través del desarrollo de un producto. Entonces, acá yo les voy a mostrar algunos ejemplos de proyectos que han sido desarrollados por alumnos, y bueno, algunos egresados. Porque cuando uno, por ejemplo, empieza a estudiar la carrera, empieza con esos conceptos de arte, todo lo que es pintura, escultura, diseño gráfico, diseño industrial. Y luego, cuando uno puede ingresar a la especialización de diseño industrial, es que aprende conceptos como ergonomía, la forma, la función, los materiales, los procesos de transformación de un material, o procesos de fabricación. Se desarrolla mucho trabajo con el usuario final, porque sabemos que el producto tiene que responder a una necesidad de una persona, ¿cierto? De un usuario. Se experimenta mucho con distintos materiales, ha mucho trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, Carlos, Carlos Terranova es un alumno, es ex alumno de la carrera, a él le gusta Pokémon, Digimon, todos esos personajes. Entonces, gracias al aprendizaje de estas herramientas de diseño 3D, es que ha podido generar un modelo tridimensional del personaje. Entonces, él lo modela en la computadora, hay programas de diseño en 3D, por ejemplo, Inventor, Solidworks, AutoCAD, Rhinoceros, Blender también, el cual no se requiere de una licencia. Y luego, lo que está haciendo es un render, un render donde ya le coloca textura al material para que parezca real. Este es otro proyecto desarrollado por Elizabeth Alvarezín, que es parte de mi equipo, también es diseñador industrial, y Einer Porras, que es un ingeniero mecatrónico, ambos de la Católica, con el proyecto ALBA, que es un robot que está acompañando a los niños en temas educativos, con el cual los jóvenes también pueden jugar. Es un tema interesante porque, a ver, en Facebook se ve mucho que en China están desarrollando robots, que en distintos países están haciendo robots, cuando acá ya hay bastante talento que lo puede desarrollar. Lo único que se necesita es contactar a diseñadores, a ingenieros, que sean parte de sus equipos de trabajo para implementar este tipo de productos. También desarrollaron WIPO, ese trabajo fue realizado de manera colaborativa, que es otro factor clave en el diseño, entre diseñadores industriales e ingenieros electrónicos. Es un wearable, este wearable te permite corregir la postura, porque a veces cuando uno se sienta, o uno está frente a la computadora, está jorobado, o cuando está con el celular, entonces este prototipo, porque en realidad es un prototipo, empieza por una representación gráfica de cómo podría ser. Bueno, de hecho, parte de la carrera consiste en enseñar a los alumnos a dibujar, hacer representaciones de manera gráfica de un producto, todo lo que es la perspectiva, la valoración de las líneas también, son aspectos que se están tomando en cuenta al momento de representar. Y luego se desarrollan los prototipos. Bueno, del dibujo pasa al modelado en 3D, luego del modelado en 3D se recurren a estas tecnologías de prototipado rápido, como por ejemplo la impresora 3D, o una cortadora láser, o herramientas manuales para generar estos prototipos. Es importante siempre generar prototipos porque te ayuda a entender la ergonomía, si es que se adecua a las dimensiones de una persona, si es que no es incómodo, si es que el material no te hace sudar, si es que no te genera algún tipo de ampolla, o te daña la piel, etc. Ese es otro proyecto que fue desarrollado por Ernesto Rosales, con el proyecto Calpa, y recibió un premio en el 2016, que es el Red Dot Award, por el diseño de esta cafetera. Entonces, este diseño fue hecho por un peruano, en realidad ha obtenido otros premios por un producto que era un carrito para niños, y como pueden ver, es algo casi real. Él utiliza, como les comento, los programas de diseño en 3D, también hay programas que te ayudan a hacer el objeto lo más realista posible. Este es otro proyecto hecho también por un diseñador que es Diego Lau, que tal vez lo han visto en algún momento en las redes sociales, que es el Lego peruano. Entonces, él lo que hace es hacer una réplica de los Lego, luego lo hace a escala pequeña, lo imprime, los interviene, en este caso es una impresión con resina, los interviene y los vende. No lo podríamos llamar como un diseño industrial, sino que lo vende más como una escultura. Pero igual, la ventaja de estas carreras es que uno pueda aprender a utilizar estas herramientas para generar todo el proyecto que quiera. Entonces, él hizo los Lego con distintos, vinculado a la cultura peruana. Y también, bueno, este es otro caso, esto ya no es de Perú, sino es algo más global. Este caso es algo bien interesante, es uno de los productos que se mostró en el CES, que es el Consumer Electronics Show en Las Vegas, este año. Es un producto desarrollado por PepsiCo y Hello Goodness. En este caso, el vehículo, bueno, y ahí intervino Mauro Porcini, que es el jefe de diseño en PepsiCo. Entonces, les voy a mostrar cómo funciona este producto. Y nuevamente, como les comento, es un prototipo. Es un prototipo, porque primero hay que validar cómo funciona, cómo es la interacción con el usuario. Hay un trabajo, de hecho, multidisciplinario de diseño, de ingenierías, de comunicación, porque también hay que comunicar, hay que desarrollar una plataforma digital para entender cómo funciona el producto. Y así es como funciona la carrera. Por eso, a mí me emociona el diseño industrial y espero que a ustedes también les guste, porque les permite generar distintos productos para distintas necesidades. Pueden hacer prototipos, los van validando. No es nada rápido, pero es muy interesante. Otro proyecto, bueno, les voy a mostrar este video. Ya no hay tanto tiempo. En este caso, bueno, este es otro producto. No sé muy bien cuál es la utilidad. Les voy a mostrar en qué consiste. ¿Esto? A ver. O sea, no sé. Bueno, en realidad me parecía divertido. Pero lo interesante de este, el talle es, si bien... A ver, les voy a mostrar el otro video. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, at a storefront. ¡Gracias! ¡Gracias! At the office. ¡Gracias! 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 Entonces, como pueden ver, es un producto... Y en muchas otras situaciones... Que, ok, tal vez no tenga una función que pueda resolver un problema global... Pero las personas detrás de ese producto tienen mucho talento... Porque han podido identificar el material adecuado para generar el producto... Han trabajado muy bien la forma... Es un producto interactivo... Uno puede grabar su voz... Y el objeto lo va a reproducir... Y ahora, una gran clave de Big Clapper... Y se pueden medir las reacciones de las personas frente a un producto... Y ahora, una gran clave de Big Clapper... ¡Nicely done, Big Clapper! Y ese es Big Clapper En realidad va a haber productos Que a veces no tienen un sentido Pero en este caso es más que todo El entretenimiento Es generar reacciones en las personas Responde más A algo emocional Vamos al siguiente Este es otro producto Que también es muy interesante En el cual Ya no hay que jalar la maleta Sino que te persigue Estos productos también se mostraron En el CES este año Y es un producto de China Entonces como pueden ver Hay productos que son de Estados Unidos De Japón De China Este otro también es de Estados Unidos Son productos que Utilizan energía eléctrica Se pueden recargar como si fuera una laptop En el primer caso En el de la izquierda Utilizó un sensor Que reconoce a la persona Entonces al reconocerte Te percibe Entonces la idea es que ya no Existe la necesidad De jalar la maleta Con el peso Sino que ya sabe Quién es el dueño Y te va a seguir A donde tú vayas Entonces Eso es lo que está ocurriendo Es todo un tema Muy interesante De desarrollo de productos Pero para poder llegar a esto Para poder llegar a ese tipo de productos Que funcionen Con buenos acabados Que tengan una función Tal vez que sea algo utilitario Que responde a algo emocional Hay unos pasos previos Que también se enseñan Y se aplica mucho En lo que es la metodología El Design Thinking En este caso Es lo que es La empatía Luego definir Idear Prototipear Y testear Y es por eso Que ahora les quiero mencionar Lo que son los Fab Labs Los Fab Labs Vamos a la siguiente presentación A ver Veamos si es que Conocen que es un Fab Lab Esta vez creo que Mejor recurramos a las manos ¿La gente Conocen que es un Fab Lab? ¿Han escuchado un Fab Lab? ¿Quién sí conoce? Ya, bueno La idea de esta reunión Es poder explicarles ¿Qué es un Fab Lab? Bueno, los Fab Labs Son A ver Son una red Son parte de una red Acá les voy a mostrar O mejor hablemos De la red global de Fab Labs La red global de Fab Labs Nace en el centro De bits y átomos del MIT Gracias a Neil Gersenfeld Que es un físico Cuyo objetivo fue Democratizar Como les dije al inicio El acceso a las herramientas De fabricación digital La idea es que Cada uno pueda desarrollar Productos Según sus propias necesidades Entonces En vez de consumir Algo que ya exista La idea es que Cada uno pueda tener En sus casas Un laboratorio En el cual pueda generar Productos según Sus dimensiones Sus gustos Sus necesidades Y no tenga que consumir O comprar algo Sino que puedan usar Algo que ustedes mismos Hayan desarrollado Que hayan diseñado ¿No? Entonces Esa es la gran ventaja De los Fab Labs Pero no solamente eso Sino que también Es toda una red global De Fab Labs Porque como pueden ver En este mapa Hay laboratorios En todo el mundo Entonces Si es que Ustedes tienen Alguna consulta Sobre el desarrollo De un producto O por ejemplo En lo que es El desarrollo de un código O lo que es Diseño electrónico Pueden recurrir A Fabers O Labers Como le dicen también De cualquier lugar ¿No? Puede ser de Rusia De China De México De India De cualquier parte del mundo Actualmente Son más de 500 Fab Labs ¿No? En todo el mundo Y pueden Por ejemplo Bueno ahora les voy a dar Una página web Donde pueden encontrar Toda una lista De laboratorios Acá en Perú Como les mencioné El primero fue El Fab Lab Uni Luego se implementó El Fab Lab Tech Sub El San Utec Y así Se ha ido Difundiendo En distintas universidades ¿No? En la Católica En la Universidad de Lima En la UPC La Universidad Continental En Huancayo también En la continental de Huancayo En Arequipa también Y así Están creciendo más Estos laboratorios Porque son lugares Donde la gente Puede hacer los prototipos No se habla mucho Del acabado de producto Pero sí Es un espacio Como para explorar Con estas herramientas Estas son imágenes Del Fab Lab De Tech Sub Perdón De San Esta es una imagen De lo que es La sala B O 3D De la Católica Que bueno Ahora tienen El Open PUC Que está en la Plaza San Miguel Y ahí es donde Está el Fab Lab Y esta es una imagen Ahora Nuria Les va a compartir Porque ella está ahorita En España De hecho Vamos a tener Tres casos Que vamos a mencionar Ahora Y van a poder conocer Qué es lo que se está haciendo En distintas partes del mundo Un Fab Lab Usualmente Tiene una cortadora De vinil Que es para Bueno Cortar stickers Pero algo muy importante Es este material Que es el cobre flexible Que se puede adherir A lo que es La ropa A lo que es Superficies rígidas Como muebles De tal manera Que se genere Un producto más interactivo También cuentan Con un cortador láser Que es una de las máquinas Más comunes Ahora ya encontramos Láser en distintos lugares Y te permite Hacer cortes Marcados Grabados Sobre fieltros Sobre acrílicos Sobre cartón Sobre madera Sobre distintos materiales E incluso sobre metal Dependiendo de la potencia En este caso Pueden ver Ejemplos De grabados Sobre distintos materiales Grabados sobre metal Grabados sobre piedra Entonces hasta la piedra Podría tener un valor agregado Si es que le graban Una frase encima O sea La piedra La pueden encontrar En la playa En la calle En un jardín La pueden agarrar Le graban una frase encima Y a cuánto lo podrían vender A no sé Aunque sea A diez soles O más Porque puede ser Un producto Nuevo Se puede hacer grabado Sobre superficies O sobre formas Cilíndricas Vasos Copas Etcétera Y este es otro caso Del fieltro Otra de las tecnologías Que tiene un fablab Usualmente Es una bordadora CNC Donde uno empieza Con un diseño en 2D Que puedes hacer En algún programa Como Illustrator Corel Draw O Inkscape Que es un programa Gratuito Y ese grabado Y ese grabado Lo pueden hacer Sobre gorras Sobre peluches Sobre almohadas Ropa Etcétera Esta es otra máquina Que no es de un fablab Pero sí se ha trabajado Con esta tecnología Que es una cuchilla CNC O drag knife La pueden encontrar En Google Y con esta máquina Uno puede cortar Las planchas de cartón Es muy probable Que hayan visto Estos módulos En los centros comerciales Que son de carritos En Halloween O sea Depende de las temporadas Y no es que la corten Con tijera O con una cuchilla Sino que usualmente Utilizan estas máquinas Que es la cuchilla CNC Esta es otra De las máquinas Más conocidas Que es la fresadora CNC O ruteadora CNC Con esta tecnología Pueden Hay de diferentes escalas Desde la grande Con la que pueden hacer Formas tridimensionales O texturas Como esta de abajo Hay gente que ha desarrollado Vehículos Instrumentos musicales Casas para sus mascotas Puertas Hasta proyectos de arquitectura Se han hecho muchos proyectos Con esta tecnología También se pueden hacer moldes Entonces ya no hay que recurrir A un desconocido Para que te haga un molde Sino que puedes llegar a un Fab Lab Para hacer un molde A pequeña escala En este caso Se hizo un molde Como un rompecabezas Se experimentó Con los materiales Con este jebe Con un cemento Y este fue el producto final Entonces podemos hacer hasta Ya tal vez lo han escuchado Pero se menciona mucho De chocolates O dulces personalizados Ya no hay que recurrir A la forma cuadrada Sino a otra forma Que ustedes quieran Y esta es la otra máquina Que es la impresora 3D Es una de las más conocidas Hay de diferentes dimensiones De diferentes materiales Usualmente se utiliza Un filamento Las más conocidas Son las que tienen Un filamento De PLA O ABS Es un plástico Hay otras que son Con resina Hay otras impresoras Que son para impresión De metal Se está haciendo Una exploración De impresión De chocolate De órganos En este caso Uno puede partir De un dibujo Y luego del dibujo Se modela en 3D Y se imprime A veces hay que tener cuidado Con esta máquina Porque Se requiere Del aprendizaje De programas en 3D Entonces Ustedes pueden comprar Una impresora 3D Pero si no saben modelar En tres dimensiones Va a ser un problema Pero para eso También existen Algunas páginas web Donde ustedes pueden Descargar archivos Que ya existen Y los pueden replicar Entonces ya no hay Una limitación Ustedes pueden recurrir A internet Así como uno baja Películas O libros O música Pueden descargar Archivos de productos Y luego ustedes Lo pueden adaptar Según sus necesidades Ese es otro proyecto Que era Bueno Más educativo Eran unos tachos De basura Una familia de tachos Que se llamaba Tichini, Tuchini, Tachini, Tochino Entonces eran tachitos De basura Con una identidad Era como una familia De tachos de basura Para no recurrir A la forma clásica Entonces este archivo Luego Se mandó a mecanizar Esto fue en el Fab Labuni En un material Que en este caso Es el MDF Y también Ese mismo archivo Se envió A la gente de Brasil Entonces teníamos A la gente de Brasil Y a la gente de Perú Los jóvenes Haciendo el mismo producto En el mismo momento Y todos estaban aprendiendo Sobre herramientas De diseño Y fabricación digital De hecho Compartían sus experiencias Porque a veces Un material A veces no sale bien Entonces es una lección Aprendida Que uno puede compartir Y luego El producto Se personalizaba Es decir Se intervenía Se le pegaban Cartones Etcétera Este es otro proyecto Donde se busca Una conexión De la fabricación digital Con el diseño artesanal Fabricación digital Con el diseño artesanal En este caso El Torito de Pucará Se han hecho Hasta módulos Antes La fresadora CNC Se utilizaba solamente Para el mecanizado De letras Ahora se usa Para un montón De cosas Para exposiciones Para instalaciones Para los museos A quienes les guste Lo que es la arquitectura También lo pueden utilizar Este es otro proyecto Que hizo Adolfo Es un producto educativo Donde el MF Fue cortado en láser Y ahí él combina Lo que es corte láser Con la programación electrónica Era un producto Para aprender a sumar Entonces en la tablet Aparece 5 más 2 Y él coloca 5 más 2 tapitas De botella Que son reconocidas Por esta cámara La que está arriba De la tablet Las reconoce Y así va aprendiendo A sumar También se han hecho Hasta proyectos Proyectos de arquitectura De casas Casas personalizadas En este caso Fue el Solar Decathlon Que es un concurso En este caso europeo Que también se ha hecho Una versión latinoamericana Y la UNI ha participado Hace unos años Y se hizo La Fab Lab House Donde se están Todas las piezas Fueron cortadas En láser O construidas Con una O fabricadas Con una fresadora CNC Y encima Se le colocan Los paneles solares Flexibles Entonces es una casa Que almacena energía Y uno la puede utilizar En cualquier momento Bueno Ahora sí Para continuar Con la exposición Vamos a seguir Con tres personas Son personas Que son parte De la red De Fab Labs Están acompañándonos Con proyectos Desde hace mucho tiempo Conforme vayan Exponiendo ellos Les voy a comentar Un poco Sobre qué hacen Vamos a empezar Ahora con Nuria Nuria Robles Ahí tenemos 15 minutos Para poder hablar Con ella Y ya empezó Bueno Nuria es responsable Del laboratorio digital Fab Lab León Es ingeniero mecánico Máster en PRL Calidad y medio ambiente Y máster en profesión De educación Ella promueve Esta iniciativa Que es poderosa Enfocada a la enseñanza De fabricación digital A mujeres Y niñas Desde los 6 años de edad Y también es Miembro de la asociación De mujeres investigadoras Y tecnólogas Ella tiene mucha experiencia En la universidad de León Y ha participado En distintos proyectos Entonces ahora En España Ella es española Ahora nos vamos a comunicar Con ella Ya hemos hecho Algunas pruebas En la mañana A ver Vamos con Nuria Nos va a explicar Cómo es El Fab Lab León Nos va a hacer Un recorrido Esto es ahorita Así nos vamos a comunicar Con Román Y con Hilaria también Y nos va a compartir Cómo es el Fab Lab Qué herramientas tiene Qué proyectos están haciendo No nos escucha nada Lo sé Entiendo lo que dice Pero bueno Ahora sí Le vamos a decir que empiece Hola a todos Gente de Lima ¿Qué tal? Os saludamos Desde León Es la serie de la tarde Aquí Por aquí Este es nuestro espacio Y vamos a hacer una visita Creo que ya os ha contado Víctor Lo que es un Fab Lab Pues vamos a contaros Cómo tenemos En el Fab Lab de León En España Distribuirás Estas herramientas Bueno El espacio Fab Lab León Como todos los Fab Labs Es un espacio Con todas las herramientas De fabricación digital En esta sala Tenemos Pues una herramienta Que es la CNC De gran formato En algunos espacios Lo llaman Subbot Y bueno Pues es una máquina Pensada para hacer Cosas grandes Muebles Pues con esta silla Que podéis ver aquí Aquí son proyectos Que están haciendo Unos chicos Jóvenes Entre 12 y 18 años Que vienen al Fab Lab Estos son los distintos Prototipos Que tenemos Esta es la máquina grande De tres ejes Después vamos a otra sala Donde tenemos la máquina Que es la protagonista De todos los Fab Labs Que es la cortadora Grabadora Láser Nosotros tenemos Una Epilogue Mini Y con esta Bueno Pues podemos hacer Todas estas cositas Que tenemos aquí Pues de gran precisión Sobre todo Merkandising Pues piezas Que pliegan Grabado Y corte En muchos materiales También hacemos Pues corte En tela Las niñas Hacen sus propios peluches Para poder hacer Circuitos Electrónicos En su interior Maquetas De las sillas Que hacemos Para los mobiliarios Vale Tenemos aquí también Pues una Plancha sublimadora De tazas Aquí las tazas Las podemos personalizar También Aquí tenemos Un food computer Esto es una máquina Que es Una versión Del Open agriculture Del MIT Del MIT Vale Y bueno Pues en esta máquina Lo que se hace Es replicar Las condiciones Medioambientales Que necesita Cualquier planta En cualquier Zona Del mundo Para poder replicar Esas condiciones De forma local Luego aquí En esta zona Del espacio Tenemos las máquinas De 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 Escritorio En este caso Tenemos la Vinil Cutter Que es la máquina Que utilizamos Pues para hacer Todos los stickers Todas las Pegatinas Los rótulos Que tenemos En el Fab Lab Camisetas Vale Aquí tenemos Una Fresadora De gran precisión Que es también Un escáner 3D Es la famosa Modela Con esta máquina Pues podemos hacer Moldes En cera Silicona También podemos hacer Circuitos Impresos Cogemos los componentes Los soldamos Esto Lo metemos dentro De cualquiera De nuestros proyectos Para poder hacer Un proyecto Pues integral Esta es toda la zona Del laboratorio De electrónica Aquí tenemos Algunas De las impresoras 3D Y después En esta parte De aquí Pues es una parte Donde la gente Que viene Pues viene A poner proyectos En común Y van trabajando Utilizando las herramientas De fabricación digital Pues que tienen A su disposición Vale Entonces Bueno Aquí tenemos Otra pista Otro proyecto Hecho con la Fresadora grande Con la máquina grande Que es el NERDI Derby Esta pista Que veis por aquí Esta pista La utilizamos Es un proyecto Americano Que lo tiene En open source Y lo utilizamos Para explicarles Física a los niños Aquí tenemos A mi compi Pablo Vale Entonces bueno Pues que conceptos Se les explican A los niños Y no tan niños Pues explicamos Conceptos como Momento de inercia Centro de gravedad Acceleración Y también Pues lo estamos Utilizando En Actividades De gestión De equipos Por ejemplo Liderazgo Con empresas Entonces Bueno Nosotros En los Fab Labs Aparte de ser un espacio No donde existen Las herramientas De fabricación digital Sino que es un espacio Pues un espacio Diáfano Donde viene gente Con distintas inquietudes Que quieren hacer Proyectos diferentes Entonces Lo que hacen Es venir a este espacio Y ponen en común Todo aquello En lo que ellos De lo que ellos Domina Entonces el proyecto Pues es muy rico Porque uno sabe Programar Sabe hacer código Pues lo pone en el proyecto Otro sabe diseñar Pues lo aporta El proyecto Con lo cual Los proyectos Pues son muy ricos En esto Y bueno Pues aquí son Distintos proyectos Que tenemos Esto por ejemplo Pues es el dedo De un robot Este dedo Está movido Con un servo Un servomotor Y bueno Pues tiene una rutina Para ver cuántos ciclos Puede hacer Este motor Antes de que se estropee En este otro caso Pues tenemos un teclado No sé si lo escucháis A ver ¿Escucháis? Vale Que tenemos problema Con el audio Vale Y luego en la planta De arriba Bueno aquí tenemos Un aula Para hacer Poner en común Hacer distintos Workshops Y demás Aquí tenemos Toda la parte Robótica Robótica Es como una pequeña pata Dentro de los tablabs Igual que la impresión 3D Y luego tenemos La planta superior La planta superior Os quiero enseñar una cosa Que nos gusta mucho Y aquí es como está Fablab León Dentro de la red Fablab León Se formó en el Fabla de Barcelona Y el Fabla de Barcelona Depende del CBA Del MIT Y después aquí tenemos En este otro lado Todas estas ruedas De todos los Fablabs Que han ido formándose Dependiendo un poco De nuestro Fablab Porque bueno Pues al final El Fablab Es un conjunto De personas Y de centros Que se conocen Y ponen en común Somos como una gran familia Aquí tenemos una vista Desde la parte superior De cómo es el Fablab Es una parte Es un espacio Muy diáfano Como veis Todo lo que tenemos aquí Es luz natural Esa no es luz natural Pero esto sí que es luz natural Con lo cual es muy amplio Todo Ahí tenemos ahí abajo Tenemos una zona Pues para tomar café Es la cocina La cocina es muy importante En los espacios Como los Fablabs Porque es el Es como el salón de tu casa Donde vienen tus amigos A charlar de lo que te interesa Después bueno Pues tenemos esta otra zona Que ahora lo hemos convertido En un aula Con ordenadores Pero es un espacio De coworking La gente viene Y se pone a trabajar Con su laptop Y se pone a trabajar En su proyecto Y tenemos ahora Bueno pues una especie De textil lab Hacemos la máquina de coser Porque impartimos El Fabricademy Que es el El programa de formación Dedicado a la fabricación digital Aplicada al mundo textil Bueno aquí tenemos un proyecto Que hicimos en el Fabricademy El año pasado Que es un domo textil Y luego bueno pues esto es como la magia Esta es la ventana al mundo Aquí podéis ver todos los Fablabs Que en este momento están conectados Al MCU Y acabamos de terminar El Fabacademy Donde todos los Fablabs Que estaban cursando Pues nos hemos despedido No sé cómo andamos De tiempo Pero bueno Os quiero enseñar también De las personas Que estamos Ahora mismo aquí Pues quiero enseñaros Un proyecto Pues de este El es Adrián Y Adrián se dedica Sobre todo Bueno puede contaros Hola a todos Bueno yo utilizo La fabricación digital Para hacer maquetas Para hacer modelismo Y en este caso Os quiero enseñar Una pequeña maqueta Que me han encargado Recientemente Esta maqueta Es de un establo Vale Para ganado Y en este caso Son vacas Pues todo está realizado Con corta láser Y pintado aquí En el Fablab Y nada Esta Como podéis ver Son pequeños ejemplos Que se pueden realizar En los Fablabs Desde maquetas De arquitectura Y demás Que podéis O ingeniería Que se pueden realizar Muchas gracias Vale Pues creo que Amigos Vamos a ver Dentro de un ratito ¿Verdad? Sí Pues yo creo que Damos a paso Al resto de colegas Que hay por la red ¿Verdad? Vale Hasta ahora Buenos días Soy Román Nibotzo Director del Fablab Digisco En París Y Project Manager De los Fablabs De la Universidad De París Acre Os voy a presentar El programa De la Fab Academy Es un programa De Educación distribuida Que se comparte Que se comparte Con 70 Fablabs En el mundo Repartidos Por todo el planeta Y es un programa Que está diseñado Para gente Que quiere Empoderarse No sé No sé cómo se dice En castellano Pero Digamos Para Que buscan Una especie De Empowerment A nivel Tecnológico Y también Es un rito De paso Víctor Pasó por El Fab Academy Nuria También Hilaria También Yo también Pasamos por este rito Que nos permitió Desarrollar Una forma De De conexión Con La red De Fablabs En el mundo Pasando por Una Variedad De Cursos Dados por Nielsen Del MIT Vía Videoconferencias Cada Miércoles Desde Enero Hasta Junio Nosotros Hicimos El Fab Academy Hace varios Años Y Acabamos De terminar El Quinto Siglo O un poco Más No recuerdo Cuántos Hubieron Pero Hubieron Muchos Y Durante Este curso Cada Estudiente Forma parte De un Nudo Local Donde Hay un Instructor Y Cada Miércoles Se conectan Por la Clase De Mil Y Tienen Una Semana Entera Para Hacer Sus Deberes Para Aprender Cómo Diseñar Y Producir Objetos Con Herramientas De Fabricación Digital Que son Impresoras 3D Cortadoras Láser Que son Fresadoras Y Esto permite A la gente De Concretizar Un Proyecto Final Que Justamente Acabamos De Exponer Cada Estudiante Presenta Su Proyecto Final Y Hoy Era el Último Día De Presentación Del Ciclo 2019 No es Un MOOC La Fabacanimi Es Un Programa Live En Donde Se Pueden Interactuar Con Y Con Otra Gente Los Contenidos Están Online Se Pueden Ver Se Pueden Compartir También Se Pueden Reproducir Y También La Documentación De Cada Alumno Se Puede Ver Online Y Compartir Igualmente Tuvimos Como Creo que Este Año Tuvimos Como 350 Estudiantes Creo Y Bueno Estos Números Varian Un Año O El Otro Entonces Aprenden A diseñar En 2D En 3D La Planificación De Proyectos El Fresado Como Decía Antes El Cortado Laser El Sistema Pressfit Como Juntar Piezas Vía Un Sistema Como Dientes O Sistema O Sistema Sin Sin Pegamento Sin Rosca Sin Nada También Van Aprendiendo Electrónicos Hay Muchos Electrónicos Como Hacer Un PCB Una Carta Electrónica Con Una Prestadora O con Una Cortadora Láser Grabando La Superficie De Una Placa Virgen Y Después Van Poniendo Los Componentes Electrónicos Van Programando El Micro Controlador Y Así Aprenden A Interactuar Con Objetos Vía Sensores Y Que son O que Traen Data O que Expresan Data In En 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 Este Programa Empieza Cada Año En Enero Está Abierto A Cualquier Persona Que Quisiera Involucrarse En En El Medio Ambiente De Los Fablabs Y Bueno Tienen Un Coste Y También Hay Informaciones Que Hay Que Tomar En Cuenta Antes De Suscribirse Así Que Os Invito A Visitar La Página Fabacademy .org F A B A C A D E M Y .org Así Voy Siguiendo Con Fablabs Disco Fablabs Fablabs Disco Es El Fablabs Que Bueno Que Hemos Creado Aquí En La Universidad Para Isacler Empecé A Desarrollar Este Fablabs En 2013 Y Desde Ahí Bueno De Poco A Poco Constituimos Una Comunidad De Personas También Agregamos Varios Programas De La Red De Fablabs Y Nuestros También Bueno Hay El Fabacademy Hay La Fabricademy Que Toca Al Diseño De Moda Y Fabricación Digital Y Bueno Y Tenemos También Varios Programas Y Masters Que 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 Movilizan Este Tipo De De Competencias De Fabricación Digital Vamos Enseñando A Estos Estudiantes Como Como Bueno Encontrar Esta Forma De Empowerment Que Proponen Los Fablabs Tengo Varios Links Que Te Envié Víctor No Se Si Los Ves Te Voy A Preguntar Que Bueno La Página De Fablabs Digiscope Por Favor Para Que La Gente Vea Un Poco Igual Se Van A Compartir Luego Para Que También Y La Siguiente Es Es Un Proyecto Que Hizo Un Un Chico Que Era Endoctorado Con Nosotros Era Un Asistente Del Fablabs Conmigo Y Hizo Un Interfaz De Interacción Si Puedes Lanzar El Video Nos Dan Cuenta De No No Funciona El Smart Token El Segundo El Tercero Link Mathieu Lugok Got Me Smart Tokens ¿Te ve? Ok Este Estudiantes Estudiantes Eran Bastante Avanzado Ya Y Creó Un Sistema Físico De Interacción Para Señalar Que Tenía Un Nuevo Mail En su Buzón De Mails Por ejemplo Cerca De Aquí Bueno Todo Esto Es Un Centro De Investigación Científica Así Que Mucha Gente Está Trabajando En Human Machine Interaction Interaction Entre Seres Humanos Y Máquinas Y Bueno Esto Toca También Al Hardware Y Al Software Y Bueno Hay Bastantes Estudiantes Que Trabajaban En Este Tema El Siguiente Si Puedes Víctor Por Por favor El DIY Bertrand Matrix Este Es Otro Otro Tipo De Investigación Pero También Tiene que Ver Con La Fabricación De Un Dispositivo Físico De Interacción Con Datas Con Datos Y Bueno Ha sido Bastante Interesante De Hacerlo Porque Tiene Su Pendiente En Software Digamos Online En Algún Lugar Y Esto Ha sido Un Proyecto Expuesto Porque Bertrand Era muy Famoso En Francia Era Como La Persona Que Empezó Con Con La Visualización De Datos A Nivel Físico Y Así Bueno Querían Trabajar Sobre Este Tema Después Hay Otro Que Se Lama Touch Talkings Que Es El Y El Sexto Touch Token Guiding Touch Patterns Y Este Es Bastante Interesante También Porque Toca Una Forma De Interacción Que Tiene Que Ver Con Los Dispositivos Tactiles Alguien Va Tocando Cortando Perdón Cortando Piezas De Madera Que Van Interactuando Con Una Superficie Tactil Y Esto Es Un Proyecto De Investigación Cientificada En Equipo De INRIA Instituto Nacional De Investigación En Automatismo En No Recuerdo El Siguiente Tiene Que Ver También Con Los Tokens Pero Es Otro Hay Otro Nivel De Interacción Con La Superficie Tactil Porque Hay Flexures Como Se Amamos Y Este Tipo De Flexures Da Mucho Más Libertad En Cuanto A Interacción Con La Superficie Tactil Así Que Como Se Puede Ver Tablet Digiscope No Está Muy Involucrado En El Desarrollo Industrial Pero Más Bien En La Investigación Científica Pero No Cerramos La Puerta A Otro Tipo De Experimentación Y Depende También De Quien Va Experimentando Aquí Los Estudiantes Obviamente Tienen Un Tema Que Tienen Que Seguir Con El Doctorado Que Hacen Pero Hay Mucha Gente Que Viene Hoy Había Alguien Haciendo Un Instrumento Como Una Ocarina Impresa En Tres Dimensiones Hay Gente Intentando Tocar Guitarra Con Un Dispositivo Automático Hay Gente Haciendo Electrónicos Para Para Caracterizar Otro Tipo De Equipamiento Hay Un Poco De Todo Y Y Ya Estoy Hoy Gracias A Todos Entonces Bueno Ese es el Caso De Francia Como Pueden Ver Es Un Tema De Investigación Y Ahora El Siguiente Caso Ya Que Vamos Hay Que Correr Porque Son Tres Personas Vamos A Hablar Con Hilaria Ella es Arquitecta Digital Graduada En Roma Con Maestría En Arquitectura Avanzada En el IAC Que es Instituto De Arquitectura Avanzada Cataluña Y Graduada Del Bio Academy 2015 En Boston Entonces Ella Le emociona Todo Lo Que Es El Desarrollo Bueno La Investigación Con Materiales Experimentales Estructuras Sistemas De Fabricación Digital Aplicados A Nano Y Macro Escala En Arquitectura Y Biodesign Ella Bueno Es la red De Fab Labs Pero Aplicado Para Para Niños Y Jóvenes Y Ahorita Se Encuentra En Catar Ella Está Como Dice Especialista En Educación Trabaja Para Un Nuevo Proyecto De Un Fab Lab Para Jóvenes Estudiantes Promovido Por El Ministerio De Comunicación Y Transporte De Catar Con El Objetivo De Involucrar A La Red De Diferentes Ciudades Interesadas En Educación Y Tecnologías ¿No? Entonces Ahora Vamos a Hablar Con Hilaria Si Tiene Una Presentación No Sé Ya Me Presentaste Creo ¿No? Sí Entonces Soy Hilaria Y Bueno Muy Contenta De Estar Contándole Un Poco Mi Experiencia En Este Evento De PromPerú Lo Que Te Voy A Contar Un Poco Hoy Es Mi Experiencia En Fob Connection Así Como Ven En La Primera Foto Hay Este Chico Este Señor Román Así Que El Que Habló Ante Que Yo Así Que Para Demostrarle Que Estamos Siempre En Algún Modo Conectados Así Que Bueno Y Este Otro El Motivo Por Cui Estamos Hablando Hoy Estoy Invitada En Esta Charla El Querido Víctor Que Es Una Persona Seria Y Le Voy A Contar Como La Pasión Para Los Fablabs Para Lo Que Nos Gusta Me Hizo Cambiar De País Muchas Veces Bueno No Se Le Contó Víctor Pero Bueno Iré Contando Esta Un Poco Mi Línea De La Vida Pensando Como Arquitecta En el 2007 En Roma Así Que Soy Italiana Pero En Los Cursos De Los Años Cambié Distintas Ciudades A Segundas De Mi Profesión Empecé Con El Aprocho A La Fabricación Digital Al Diseño Paramétrico En 2010 Así Que Casi Hace Diez Años En YAC Donde Hice La Maestría De Arquitectura Avanzada Cataluña En Barcelona Y Donde Ahí También Conocí A Víctor Así Que Son También Muchos Años Que Estamos Conectados En Una Forma Virtual Y Después En Todos Estos Años Le Voy A Contar Todo Lo Que Pasó Así Que Acá Empecé En El YAC En Esta Foto Que Creo Que En Algún Lado Está También Víctor Porque Acá Vivo 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 Empecé A Trabajar Con Proyectos De Grande Tamaño Entonces No Era Más Una Arquitectura Virtual Que Estamos Acostumbrados A Verne Las Universidades Pero Una Arquitectura Que Se Puede Construir Haciendo Prototipo En Larga Escala Y Empecé A Trabajar En El Fab Lab De Barcelona Con Los Proyectos Efectivamente Que Se Transformaban Da Una Idea Un Prototipo Algo Real Que Pasabas Las Noches A Montar A Fabricar A Repensar Y A Diseñar De Vuelta Y Después Un Años Que Estuve En Barcelona Bueno La Vida O El Amor Me Llevaron En Argentina Donde Ahí Si No Había Ningún Fab Lab Y Pero Tenía La Necesidad Como De Continuar A Investigar La Necesidad De Tener Las Máquinas De Poder Continuar A Desarrollar Mis Proyectos Mi Prototipo Y Entonces Bueno Víctor Me Contactó Con El Garage Lab Que Era El Único Bueno Laboratorio O Medio Fab Lab O Makerspace Que Tenías Alguna Máquina Y Ahí En Conjunto Me Conocí A Otros Dos Arquitectos Que Estaban Interesados A Buscar O A Tener Un propio Fab Lab Así Empezamos Así Con Fab Lab Argentina Argentina Y Nosotros Nosotros Dedicábamos Más En Educación De Diseño Paramétrico Y Fabricación Digital Entonces Creamos Una Red De Estudiantes Y De Fabers Que Conjuntos Construimos Y La Idea Era Siempre De Dar Talleres Y Al Final De Los Talleres Conjuntos Con Los Alumnos Era Tener Unos Objetos De Fabricación Digital Bueno De Dimensiones Importante Y Ahí Empezamos A Colaborar Con Las Sociedades Centrales De Los Arquitectos Y Distintos Centros Culturales Como Por Por ejemplo El Centro Cultural San Martín Participando A Eventos Públicos Del Gobierno O Por ejemplo Como El Centro Cultural En Un Evento Que Se Llamaba Noviembre Electrónico Entonces También Como Un Grupo De Arquitectos Pueden Montar Un Laboratorio Y Que Muestre Los Productos Resultados En General De Un Grupo De Estudiantes Adentro De Un Espacio Público Y Haciendo Talleres Gratutos Entonces De Ahí Bueno También Empecé A Colaborar Y Conectarme Con Toda La Red Esta Es La Red De Fablat Son Una Familia Son Profesionales Cada Uno Tiene Su Expertise Y Estamos Todos Conectados En Latino América Así Que El Hecho De Poder Transformar Tus Proyectos O Que Tus Proyectos Puedan Tomar Las Alas En El Sentido Que Se Puedan Transportar Adentro De Un País De Una Ciudad A La Otra Es Gracias A La Red Es Gracias A La Conexión Que Muchos De Nosotros Por Ahí Nos Conocimos Solo En Virtual Algunos Algunos Nunca Se Vieron Algunos Si Se Encontraron Por Primera Vez Después Haber Trabajado Años Online Nunca Se Habían Como Abrazado Y Al Evento Mundial De Cada Año Siempre Nos Sumamos Más Y Podemos Continuar A Trabajar Mundo Entonces El Network Y La Conectividad Esta Conexión De Los Fablabs Es El Hecho De Crear Una Red Humana Que Tienen La Misma Pasión Que Es La Fabricación Digital Poder Compartir Proyectos Poder Compartir Ideas Y Por Ahí Transformarlos Esto Por Exemplo También Es Un Proyecto Gracias A La Colaboración Con Fablabs Y Demás Con Perú También Como En Fablabs Argentina Colaboramos Por Ahí Algunos De Ustedes Ya Vieron Este Proyecto Pero Como Idea De Fablabs En Amazonia Entonces También En Argentina Nos Conectamos Y Pudimos Desarrollar Una Idea Un Prototipo De Diseño Y También Con El Pasar Del Tiempo Esta Pasión O Bueno Esto El Hecho De Poder Enseñar Y Transmitir Estos Estos Conocimientos Se Transformó Ese Enfocó Más En La Educación En Tecnología Para Niños Así Como Ven En Esta Foto Podemos Empezar Perú Ecuador Perú Argentina México Argentina Argentina Brasil Brasil Poco Es El Equipo De Fablat Kids Que Por Ahí Algunos De Ustedes También Conocen El Proyecto De Mosilla Que Bueno Fue Un Proyecto Que Hace Unos Años Estaba Ya En Computadora Como Un Archivo Abandonado Y Cuando El Día Vanessa Y Beno Presentaron Me Kids La idea Fue Como De Poder Compartir Esta Idea Que Es Una Silla Una Simple Silla Que Tiene Bueno Los Niños La Van Cost Más Con Una Expresión Entonces Una Emoción Les Enseña También A Los Niños La Emoción Este Proyecto Tomó Una Distinta Forma No Era Más Un Proyecto De Diseño Un Proyecto Colaborativo Un Proyecto Social Un Proyecto Que Tomó Formas Distintas A Segundas Del Fab Lab Había Fab Lab Bueno En México Que Tenían Una Cortadora Grande Hicieron Una Mega Emocilla Cortadoras Más Chiquita Algunas Cortas De Ruter Como Un Objeto Pueda Transformarse A Segundas De Las Herramientas Que Tienen En Laboratorios Y También Como Puede Cambiar Su Forma Su Colores Su Identidad Hasta Que Después Haber Viajado Por Todo Latinoamérica Así Viajó Siempre Conectándonos Esa 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 es la manera de como se trabaja en videoconferencia conectándonos y comentándonos también en todos los talleres que en general hacemos en línea los chicos se puedan conectar y esto tiene un valor que por ahí en ninguna escuela se puede probar porque no tienen esta conectividad que es en todo el mundo Y el hecho de poder también solo saludarlos en un idioma y saber que en un país es de noche, en el otro país es de día, tiene mucho valor, además que todo lo de poder aprender y compartir de un workshop. Así que llegamos hasta Japón y les muestro acá Masaka Tsukato, que como ven acá en el intro dice Work at the Fablet Kids. Así que la red en Latinoamérica no es solo en Latinoamérica, pero se expandió hasta Japón y también como pueden ver el objeto, la silla, como se transformó casi como una metamorfosis a segunda de las exigencias o a segunda del evento. Por ejemplo, en 2016 la silla se transformó en un trineo por un evento, un snow festival, un evento de nieve y después una silla amigos y una silla zen para meditar. Así como también esto fue el valor de poder compartir un proyecto a través de la red, nunca había conocido el caso, sino en la red y después, bueno, en los eventos globales y nos podemos continuar a compartir y crear algo junto. También, bueno, les voy a contar rápidamente, estuve también en Lima y como el FABLA cambió mi conocimiento, bueno, mi knowledge y también mis pasiones. Y abriéndome la ventana a algo nuevo, estuve haciendo el Bioacademy en Lima y después terminé el proyecto en Boston, el Bioacademy es como el FAB Academy, en vez de construir casi cualquier cosa, la idea es cómo hacer crecer casi cualquier cosa. Así que empecé a tener distintos tools, no trabajar más con la computadora para crear un archivo digital, más con un pipette. Y la fabricación digital, bueno, eso no es más un FABLAB, un BioLAB, entonces los tools, las máquinas son distintas, más no son completamente, son distintas, pero no son completamente imposibles de utilizar o, bueno, siempre un laboratorio, ¿no? Entonces, un material distinto para mí en mi proyecto fue la seda, a donde empecé a investigar este material a nivel de porosidad, en todas sus formas. Bueno, al final, eso utilicé mucho, eso fue el proyecto final de cómo poder hacer crecer un material líquido 100% natural como la seda, utilizarlo como un material de arquitectura para construir ladrillo. Y en todo este proceso de investigación de materiales, no, al final, no se ve en el proceso final, donde está el utilizo de la fabricación digital y del modelato 3D, de la electrónica, todo lo que había aprendido en los años antes. Pero había en este laboratorio, en Tufts University, en el Silk Lab, un FABLAB, donde cada día utilizabas las máquinas para poder construir mis protótipos. Así que, bueno, la idea de este proyecto, le quisiera contar que también en algunos proyectos de investigación no se nota el utilizo de fabricación digital, pero hay. Y cómo poder utilizar también el hecho que un programa como el VIA Academy pudo hacerme hacer una búsqueda de cómo un material tan natural puede hacer un proyecto de investigación y cómo poderlo transformar en un ambiente como podría ser Marte. Y, bueno, después, unos años en Latinoamérica, dopo cinco años en Latinoamérica, regresé, bueno, fui mamá, entonces hice mi biocreacción también, y ahí me mudé de vuelta en Roma, en el FABLAB Innovation Gym. Y este FABLAB también es una comunidad, un network de muchos educadores y empresas que trabajan también con el gobierno. Es completamente, es un espacio completamente gratuito porque es sponsoreado del Comune de Roma, del gobierno, y donde se hacen proyectos para las escuelas. Como ven en estas dos imágenes, es un hackathon, uno fue para Cisco y uno para Word. Y la idea de los dos hackathons es de Internet of Things y cómo proyectar objetos para el 2030. Sin el FABLAB no había la posibilidad de poder crear y fabricar prototipos en dos días. Y, bueno, también en el laboratorio donde estaba trabajando en FABLAB en Italia, como les decía, era también dedicado para los chicos más jóvenes. Y otra conexión fue un proyecto que organizamos ahora, una Fashion Digital Night, con todos los prototipos de fabricación digital, donde participaron en esta competición distintos países de todo el mundo. Y en esta foto les voy mostrando los invitados que estuvieron. Tuvimos a cuatro peruvianos, cuatro participantes fueron peruvianos, dos colombianos argentinos, bueno, italianos por supuesto, españoles de Estados Unidos y de Turquía. Así que también este concurso dio como distintos FABLAB de todo el mundo en un único lugar para exponer el proyecto de wearable technology. Y esta era la parte de exhibición. Así que después del desfile había una parte de exhibición. Y le quería mostrar también este proyecto porque fue dibujado en WhatsApp. Esto quiere decir que yo con Arturo de la Fuente, que fue mi otro colaborador y cofundador de FABLAB Argentina, pudimos programar y hacer el código en Grasopper en conjunto en WhatsApp. Así que bueno, el proyecto se llama Buena Onda y más o menos en una tarde en WhatsApp, él pudo captar mi idea, crear un código que yo lo corté y fabriqué en Roma. Entonces, para decirle un poco cuáles son las conexiones y la fuerza que tiene la red, y bueno, estoy agradecida que también Víctor me pudo hacerlos compartir. Y ahora, bueno, le hablo de Qatar, donde también estoy trabajando en el Ministerio, en el Ministerio de Transporte y de Comunicación. Así que un espacio distinto a lo de siempre. Y una empresa de tecnología fue la que me contrató. Y el proyecto o el laboratorio se está ahora desarrollando y es para chicos de 7 a 18 años. Y es en un escenario completamente distinto, porque Qatar tiene un escenario también un poco fuerte. Y se va a llamar Studio 5-6, porque el 5 de junio el país donde me encuentro fue bloqueado de todos los otros países alrededor. Entonces, bueno, ahora me encuentro, bueno, ahora no, pero el laboratorio es adentro una torre y la idea es que de ahora en adelante podemos estar conectados y, bueno, romper un poco todas las que son las barreras, que sean políticas o de problemas a través del BIDS. Así que, bueno, gracias a todos. Vamos a conectarnos nuevamente con Nuria. Ya en un rato vamos a cerrar. Ahora. Ahora, ¿qué tal? Vale, bueno, pues os vamos a... ¿Empiezo? Sí. Pues vamos a hacer el proceso de fabricación digital. Vale, el proceso es el siguiente. Víctor nos ha enviado... Vale. Bueno, Víctor nos ha enviado por WhatsApp esta foto de una actividad que ya veis, un formulario de la aplicación de Slido. Hemos cogido esta imagen, la hemos convertido en vectores. Estas son líneas que las máquinas pueden entender para fabricar de forma computerizada y lo llevamos aquí a este programa que se llama Rhinoceros. Con lo cual, bueno, pues son nuestras palabras motivadoras que habéis todos puesto. Y ya está, lo hemos llevado a un USB. Y vamos a la siguiente. Qué raro, chicos, hace esto. Vamos a la máquina grabadora láser. El diseño está aquí. Este es vuestro diseño. Nosotros lo único que hemos hecho es meterlo en una nube. Hemos metido los dos logos, el nuestro y el de PromPerú. Ahí, vale. Vale. Y yo creo que Adrián ahora ya... Voy a coger esto para que se le vea a Pablo, que también tenemos aquí a Pablo y no quiere salir. Vale. Y ya. Para los que no conozcan lo que es el corte grabado láser, ahí se está grabando el vector. Entonces, fue súper rápido, ¿no? Hicieron la encuesta, hice una impresión de pantalla, la mandé por WhatsApp, lo recibió Nuria, lo digitalizó, bueno, con un rinocero, luego lo mandó a la máquina láser y ahorita lo está grabando. Y en menos de 30 minutos ya tiene un prototipo, ¿no? Entonces, ahorita lo está haciendo. Esto es lo que ustedes respondieron hace unos minutos. O sea, no es que se haya armado ni nada. Lo que ustedes respondieron con Slido, con la encuesta, con el celular, esa misma imagen es la que se ha mandado para que Nuria, desde España, lo pueda hacer. Entonces, ¿eso qué implica? Que ya no hay que, tal vez, por ejemplo, cortar los materiales de acá, sino que lo único que hay que hacer es enviar un archivo digital para que alguien de cualquier FabLab del mundo, ya sea Román en Francia, Hilaria en Italia o en Catar o Nuria en España, lo pueda replicar. Entonces, ahí hay un posible ahorro en cuanto al envío material. Y ese es uno de los principales potenciales del FabLab. Que lo pueden hacer en cualquier momento, o sea, en cualquier momento del día, en cualquier lugar del mundo, pueden recurrir a los materiales de cualquier país. Ahorita ya estoy usando un triplay que, bueno, la calidad es distinta al triplay de acá, pero lo puede hacer en tela, en cualquier material. Igual ellos, tal vez tienen una idea de un diseño que quieran implementar, lo mandan acá a Perú, a cualquiera de los FabLabs que está en las instituciones educativas y se replican. Entonces, es como que una posibilidad de saltearse algunos pasos. Que implica también un ahorro para ustedes como exportadores, como empresarios. Y bueno, es más, ya le agregó hasta el logo de PromPerú, que no esperaba que lo haga. Pero me parece un buen detalle. Y esto demora aproximadamente dos minutos. Entonces, ahorita, lo primero que hizo fue un marcado con láser. Que son todas las palabras que ustedes escribieron. Y lo que está haciendo ahora mismo es el corte. Porque el láser puede hacer tres cosas. Puede ser marcado láser, que es sobre un vector. Puede ser un grabado. Es como un bajo relieve. En el triple A se oscurece, en el acrílico se ve blanco. Y también se puede hacer el corte del material. Entonces, esa es la ventaja. Y ya está. ¡Yujú! ¿Qué usado ahí? Un MF, pero de 3 milímetros, 4 milímetros. Genial. Entonces, lástima que no lo puedo agarrar. Pero la idea es que ustedes puedan ver cómo pueden crear un producto en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, sin importar la diferencia de horarios. Pueden recurrir a esta red. Y ese es el potencial de la red. Que puedan conectarse con todo el mundo. ¿No? Ya, genial. Me tengo que ver por ahí. Ya, gracias. No puedo hablar. Qué pena. Quiero expresarme y no puedo. Ya, bueno. Adiós, chicos. Muchas gracias. Genial. Entonces, ese es el tema del Fab Lab. Y entonces, vemos que... Ya un rato vamos a cerrar. Ya es tarde. Eso es. Ese es el Fab Lab. Ese es el tema de cómo pueden hacer sus prototipos, cómo pueden experimentar con materiales, con tecnologías de diseño y fabricación digital. Hay muchos campos que todavía no se han explorado. Por ejemplo, lo que es primera infancia, lo que es familia, refiriéndome al desarrollo de productos, en temas de diseño o prototipado o como proyectos dentro de los laboratorios. La tercera edad, la muerte, es un tema que no se ha explorado tampoco. La gastronomía está en proceso, porque ya se está hablando de la impresión 3D de chocolate. Lo que es la protección de los animales, aunque ya, por ejemplo, hay gente que ha hecho, o incluso ha hecho negocios haciendo casas para las mascotas, para gatos, para perros, etc. Proyectos vinculados a cultura, es algo que todavía se está implementando. Bueno, que recién se está implementando. En Perú ya se está haciendo. Hay alguien que se llama Walter González. Él ha hecho un telar de acrílico. Es un producto que lo lleva a todos lados. Gracias a ese producto, está viajando por todo el mundo. Y es algo que nos está caracterizando a los latinos, que hay mucha cultura detrás y hay una conexión entre la cultura, las tradiciones, con la fabricación digital. Lo que son las creencias, videojuegos. Hay personas, por ejemplo, en la Universidad San Martín, que también tiene un Fab Lab, que están haciendo los dispositivos. O sea, no el desarrollo del videojuego, sino la carcasa, el control. Y eso también puede adaptarse o puede transformarse según los requerimientos del usuario. El tema de deporte, es algo que se puede trabajar, costa, sierra, selva, mundo, universo. Entonces, en realidad, el único límite de cada uno vendría a ser la imaginación. Ya, bueno, esto ya no es mucho tiempo, pero igual, si tienen interés en conocer más sobre los Fab Labs, nos pueden contactar. les vamos a mandar esta información, tal vez por correo, y hay Fab Labs en todo el mundo. Es decir, si ustedes quieren hacer un proyecto o con gente, con Hilaria, que está ahorita en Catar, con Román, que está en Francia, en temas de investigación, con Nuria, que está en León ahorita, pueden contactarse con ellos. Pero igual, en Sudamérica hay muchos Fab Labs, en Perú también hay Fab Labs, y el diseño también es parte esencial, es lo que viene al Fab Lab. ¿Qué sigue? Bueno, sigue lo que es la investigación sobre la cantidad de diseñadores industriales egresados y el tipo de servicio en diseño que está ofreciendo. Es algo que todavía no está mapeado, pero ya hay muchos diseñadores. La conexión de empresarios exportadores con diseñadores industriales y los Fab Labs, es algo que también se está desarrollando. La programación del Tour Maker como parte de la clínica empresarial de innovación de la ruta exportadora de PromPerú, que es parte de los servicios que ofrece la Dirección de Promoción de Exportaciones, el Tour Maker viene a hacer una visita a los Fab Labs en Perú. Es algo que ya se ha desarrollado, que es parte de nuestras actividades. Ya hemos visitado la Universidad de San, la Universidad de Lima, vamos a visitar UTEC y así vamos a visitar las distintas universidades y exposiciones de Fabers de distintas partes del mundo. Ahora han conocido a tres, tres personas que están haciendo muchos proyectos desde hace bastante tiempo pero hay un montón de personas más. Bueno, hemos elegido a ellos porque hablan español, pero hay gente que también habla inglés y tiene más ideas, más proyectos y bueno, un montón de cosas más. Entonces, como para cerrar, es importante el tema de la curiosidad. Acá todas estas personas son súper curiosas, les gusta conocer cómo funciona en Fab Lab, les gusta explorar los materiales, jugar con los materiales y con las herramientas. Es más, le han perdido el miedo porque al principio uno puede equivocarse, puede malograr algunas cosas, pero al final todo se puede arreglar. La observación, la observación en el sentido de observar cómo es el usuario, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, qué hace, qué no hace, dónde va, qué piensa, qué siente, todo. Eso es importante para ustedes en caso quieran innovar o transformar o desarrollar un nuevo o mejor producto o servicio. Jugar con los materiales también es clave. Como han visto, acá la gente juega con los materiales, el trabajo en equipo y no solamente como algo local sino algo global y viajar mucho. Entonces, bueno, y divertirse también con los proyectos, eso es clave. Ustedes tienen que divertirse con todos los proyectos que quieran desarrollar. A veces puede ser hasta medio ridículo por decirlo así, pero hay seriedad en este producto porque es un casco que se está adaptando a la forma de un perrito. Entonces, hay mucha ingeniería, hay mucho diseño detrás, hay que lavar el material, hay que pensar en la forma, en cómo fabricarlo y para finalizar quiero decirles que el día del diseñador industrial o del diseño industrial es el 29 de junio, así que si conocen a una diseñadora o un diseñador, abrácenlos porque en realidad es una carrera muy interesante. Conozcan a diseñadores, hablen con ellos, estoy seguro que les van a poder compartir muchos proyectos, recuerden esa fecha y bueno, y si tienen otras consultas nos pueden, usen este correo a lab.pronperu.gov.pe ahí nos van a poder contactar y bueno, y eso es todo y bueno, muchas gracias.